Eventos como el día de hoy lo que hacen es mostrar nuestra comunidad desde la faceta de lo artístico, en este caso la fotografía, pero mostrando también todo el acervo cultural que tiene Tigre con la muestra de distintos espacios de nuestra comunidad, el Museo Sarmiento, la Reconquista, el Museo de Arte de Tigre, la Casa de las Culturas, la Casa de Roldo Conti, Sul Solar, el Fórum de Benavides, son de alguna manera espacios icónicos que muchas veces uno pasa por al lado y no la toma en cuenta mediante la fotografía un poco es poner de resalto el gran valor que tiene Tigre en muchos espacios. Para nuestra institución, el Fotoclub Tigre, que fue criada ya por el 2001, que el municipio nos tenga en cuenta y trabajar en forma conjunta es muy importante porque nos ha permitido desarrollarnos, poder ayudar en eventos de esta importancia, para nosotros es todo un honor. No participo en ningún concurso de fotografía, esto me enteré por mi esposa que trabaja en Tigre y venía con muchas ganas de participar, que yo voy y saco fotos per se, pero decían que tenga un sentido, ¿no? Así que en ese sentido a mí me incentivó mucho. Está muy buena la idea del concurso porque nos lleva a conocer nuestros propios museos y a los que no los conocen también los invitamos a conocerlos con nuestras fotografías que le dan una mirada personal. Después, bueno, el evento me pareció excelente, me parece hermoso, quiero participar otra vez y aunque no gane, vengo porque es muy lindo todo lo que están haciendo. Es buenísimo. Es la primera vez que participo, el año pasado la verdad que no me animé. Ya estaba sacando fotos pero todavía no había mandado. Y este año dije, bueno, vamos a participar y por suerte saqué el primer premio.